Hoy es 6 de enero Vamos a esperar a que vejen los chavos Tuve ropa eso Oh no Ya busquen sus juguetes ¡Esto es mi juguete! ¡Su flericito! ¡Vale yo a un flericito! Y te pacientes Pueden sus juguetes Ya estoy buscando mi zapatito Ojalá que no salgan ¡Hala tío! ¿Qué es esto? ¡Es mi cachorra de ideal! ¿Qué es esto? ¡Que es su ama! ¿Qué es esto? ¿Esto es algo? ¡Esto es mi amigo! ¡Esto es algo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A verlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tarjetas? ¿Tarjetas? No sé qué es eso Es un listazo Perre 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 ¡Oh! ¡Para viaje! ¿Qué es eso? ¡Para viaje! ¿Cómo? ¿Esto 500 pesos? ¿Pero tu tarta? ¿Pero los de tu tarta? ¿Pero los de tu tarta? ¿Son los boletos de avión? Sí ¿Qué tienen en la mano? ¡Con estos avión! ¡Liaje! 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 nos dejamos a este le dejaron su invento switch Puerto Vallarta viaje todo pagado porro viaje todo pagado che, a Lalo si te quiero subir su vida, el viaje Lalo este buscar es este buscar es mío es mi control yo le pedí eso aquí sí aquí está oh, sí, mi control aquí está el asunto aquí está el agregador nuevo yo no sé yo no pedí eso a ver, Gamer entonces aquí está la patrán, esa no te gusta esa es esa si me gusta, pues no me voy a poder mover porque hay un cable así ahhh se ven muy bonitas las cifras no, no vamos a poder recargar ahora diamantes ¿qué le dice a ti? ya le paguece a su bolsa, su mujer una pila una pila una pila luna suéter 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 y después le pide algo ah, no sí, sí le pide algo para ti ¿y quién le traje dónde le traje? la pila traído lo que nos pediste solo que nos falta una cosita ya sabes cuál ya adivinaste si tu tarjeta de play pero no te te faltó tu tarjeta de play dice no dijo que no pongas triste ya le mandamos la tarjeta por línea a tu papá a ver fíjate a poco ellos igual tienen celular se actualizaron portate bien a la bestia que más dice que más dice estudia mucho ya no sé pero aquí dice que casi no estudia te amamos me echó Gaspar y Gualtasar Gualtasar cuida mucho a tus papás de aquí y a Guajajero y ya no pelees con tu hermana amala ay perro a verla a ver Lalo Lalo aquí le trajeron 17 viajes a mi a donde vas a ir a tantos lugares a Puerto Vallarta no mames todos los días ay viaje todo parado ah perro a ver viaje en avión viaje en avión viaje todo parado Puerto Vallarta atraves tres cosas atraves tres cosas feliz día de reyes para Lalito Miguel Miguel para Lalito para Yair y para Miguelito les mandamos su viajecito que pidieron sigan siendo así de buenos pensando en toda su familia portense bien ya que hemos visto que de repente no hacen caso y hacen muchas travesuras pero que bonito que su corazón esté lleno de amor disfruten del viaje con todos ah perro y que envía chocolate ay ahorita vamos a sacarlo uno ahorita 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 a ver que quiere leer su carta mi puerito 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 papá papá mi querido abriel lito que quiero que sepas que te quiero mucho tu mamita viole que está con nosotros ya en el cielo nos ha platicado lo hermoso niño que eres y por este trajimos todo lo que nos pidiste y tu mamá viole nos dijo que que te dejemos otras cositas más cuida 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 mucho cuida mucho tus juguetes y pórtate bien échale muchas ganas a la escuela y por favor haz mucho caso a tu mamá y a tu papito te amamos mochor gaspar y y que más dice y tu mamá viole que dice aquí abriel espero que te haya gustado los tenis p te 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 gol tu mamá tu papá güero ah eso es como que todo raro no así como que alguien adulto yo no no alguien 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 adulto güey no si no si no estoy déjalo no sé eso no sé quién sea a ver león a ver león qué 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 hay ahora te la leo oye pero tienes muchas cartas eh y estas son las que hiciste tú son muchos son muchos son ellos guardalos finalmente vas a leer esta que dice ven 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 león ven vamos a leer esta qué dice ahora qué te pusieron cúrrele 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 te la leo fíjate qué dice pero ponle atención esa te la escribió los reyes magos escucha quiero que sepas que eres un niño muy especial y travieso tu mamá viole nos ha platicado el gran niño que eres y te manda a decir que te ama mucho liam disfruta de tus juguetes espero que te gusten mucho sigue portándote bien y por favor sigue grabando tus videos de tiktok que sigues grabando tus videos de tiktok te amamos me chor gaspar baltazar y tu mamá viole pues liam espero que les hayan gustado los tenis que les dejé con su papá guero este es un mensaje de mamá viole que más falta tu yale tu carta botta de bústame la buscas y me las sale ya voy a terminar el video a miguel ¿Eso qué es? Ah, sí Ah, no manches, esa es ropa de bebé ¿Ese era mi bebé? ¿Ese era mi bebé? Sí ¿Se lo pediste? ¿Cuál? Ah, tu vaca Ese es de bebé Ese es de bebé A ver ¿Listo? No tienes que saber dónde va a tenerla Bien, pequeños niños Sabemos que deseaban Tanto este regalo Estos regalos Un pajarito nos contó que tuvieron momentos tristes Pero deseamos alcancen La paz juntos En familia, ¿ok? Sean buenos niños, hemos visto que les faltan Las tablas, estudien mucho Y lean eso Les ayudará ahora que vayan a la escuela Lalo y Jair Miguelito Miguelito, recuerda que puedes lograr todo lo que tú te propongas Hazte una meta Hasta donde quieras llegar Y lo lograrás Si les falta algo Lo encontrarán en su casa De Mariquita Sánchez Porque algo teníamos que dejar en su casa Porque algo teníamos que dejar en su casa También les dejamos pequeños detalles para su papá Su papi, Güero y su tía Cris Que los disfruten mucho Los amamos Y nos amamos Olvidamos Olvidamos mencionar que también hay para su mami Atentamente me echó la prueba P de uno Yair No dejaste carta Y ya se nos Se nos Se nos Yair No dejaste carta Ya no seas tan berrinchudo Y ya no seas tan berrinchudo P de P de P de dos P de dos Cuiden mucho a su papi Y abrácenlo siempre Posdata 3 Cuiden todos sus regalos Posdata Esfuércense por Ser mejor día a día Posdata Lalito No seas tan Posdata Miguelín Si un buen chico Y ya no tengas Tantas novias Demuestra que puedes ser mejor Chico estudiante ¿Puedes estudiar más cariño? Cuatro Para que te veas de buzo A ver Ponte de nuevo Cuatro Más Sí Vamos a ver Zona Órale Uy Mira también A ver 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 Encontra una cartita Por acá Yair Es tuya Hola Miguel Alito Yair Este es un código Para que ustedes Obtengan lo que más desea De sus juegos favoritos Díganle a Miguelito Que los ayude Por ser el hermano mayor Por favor Mucho Gaspar y Guatazar Pues traten de portarse Mucho mejor Los amamos con todo el alma ¡Cirro! Es para tu Nintendo No Para tu Es para meter a tu cuenta Para que te comas tu tarjeta Mira Acá viene el código Ese el código Y ya lo vas Al Oxxo Y con el Dino Ya te lo dan ¡Arrale! Papi Para ti Respira 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 Para el Dino Que ya está ¿Qué es? Un minuto No Es una Mica La bebé Miren Dale Despídanse Ah, ya bajó Jimena Vamos por Jimena Ya le dio su carta Jimena, ¿ya la leyó? Lése otra vez Ah, no, mamá Mis abuelífonos Carnal Ya puedo hablar con ustedes A verlos A verlos A verlos Vuelteros Acá Ah, perras Son unos Kraken Están chidos Sale A ver, yo se la veo rápido Porque este video Me llevo ahí mucho A ver Jimena Voltea Para que salgas el video Ah, desaprendí Jate Eso Mi niña hermosa Te felicitamos Porque eres una niña Muy inteligente Y te portas muy bien Te llevamos tus regalos Para que te diviertas Con tu hermanito Solo que tus tarjetas Te las mandamos Con tu papi Sigue siendo la misma niña Bien portada Te amamos Y cuida mucho A tu familia Me echó a orgaspar Igualtizar Ya no Ya no Le resuelves a tu mamá Le resuelves a tu mamá Yo no sabía eso Yo no lo sabía Los reyes magos Y yo porque ya lo leí Los reyes magos Se discutieron Los reyes magos Se discutieron Los reyes magos Los reyes magos Hola Gracias.